1, 2, 3 Morul Morul ¿Me cierra la ventana por? Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a lo mejor que quiero Perdón, muchos inesperados Apenas me puedo parar acá Pero bueno, como siempre antes de empezar con la charla de hoy Voy a hablar yo, pues, porque primero es la última semana del año Y es una semana que para nosotros es importante Porque es como ya el cierre de todo un año De compartir y de gente que vino acá a compartir conocimiento Entonces como que no me parecía dejar la fecha ahí libre Y pues, yo ya estoy diciendo, es que voy a hablar de algo que no sé nada Es como aprovecharla y hablar un poco de algo O poner sobre la mesa un tema, ¿sí o no? Y si no me escuchan bien así, me dicen Y cogemos micrófono también Entonces invitarlos lo que hay el jueves El jueves es el cierre de Lodoy Va a ser acá también Igual hay fiesta para que vengan y se parchen si quieren Se llama Utopías Piratas Y viene un amigo de Lodoy que es Metaute, Alejandro Metaute Y él es cofundador de un estudio de diseño Que se llama Oblicuo Fue el que hizo el afiche antepasado Todos lo hicieron ellos Lo doy porque quieren Entonces todos invitados el jueves ya Eso sí es aparchazo, ¿cierto? Y bueno Ah bueno, lo doy porque quiero, estoy como nervioso Lo doy porque quiero hoy el aporte voluntario Pasando hasta arriba Entonces el del aporte voluntario es de las calcomanías Pues para que lo lleguen ustedes Que son las de este año Y cada año sacamos unas nuevas Tengo aquí esto Bueno Yo me siento así, me bajan los nervios De una Oh, todo bien Así para eso lo tenemos Bien Si, bien Si necesitan más volumen Necesito más Un, dos, tres Ahí, está bien Bueno, entonces como les decía Es una fecha que inesperadamente nos cancelaron Bueno, no, ya si yo Aquí ya me pongo así No nos cancelaron Nos abandonaron Nunca obtuve respuesta Ni hasta el día de hoy Entonces como que ya llega un punto Donde vamos a sacar la programación Y ya no podemos hacer nada Estas de esas fechas Y ya no pudimos hacer nada Porque igual nos gusta llenarlas O con un documental lo hemos hecho O tenemos charlas preparadas bajo la manga Y las metemos ahí en la programación Pero este no fue el caso Este no fue el caso Pero entonces es un tema que a mí Por varias situaciones Me ha llamado la atención Y no sé nada de él Y entonces siempre lo he dicho también Es como Lo doy en ese espíritu Y tal vez tratar de que sea más conversado Como la última vez que hablé que dije Que iba a conversar y no pude No dejen Así es verdad Pero entonces voy a tratar hoy también Como dejar un poco más de libertad Pues como los pensamientos de ustedes Que es como O sea, esas interacciones Es también como lo que a uno le interesa Como que vengan Y eso también creo que lo doy Y es recoger Y eso es otras formas de ver el mundo Entonces es como poner este tema sobre la mesa Porque es algo que a veces Siento yo desde mi vida Que todo mundo le huye Y es algo que es inevitable Entonces por eso le llamé Elogio a lo inesperado Porque cuando he pensado Como las cosas que me han pasado a mí La gran mayoría vienen de situaciones Muy inesperadas O de algo inesperado Y he tomado decisiones En el camino que me han llevado Pues como por A la vida que tengo hoy Que me gusta mucho pues En su gran mayoría No hay que dar espacio ahí Para lo inesperado Entonces bueno Quiero empezar con un artículo Yo igual pues me Como para disparar de pronto Conversación o algo Pues fui Oye lo que uno debía hacer Cuando va a hablar el público Como ir y mirar que hay por ahí Como llegamos la horita Entonces empecé Con esta Encontré este artículo Es un artículo Aquí abajo pues está Que es en investigación y ciencia Y pues va con el tema Que a mí me apasiona mucho Que es la educación Sale en investigación y ciencia Pero el reporte científico Salió en Science En 2015 Es bastante reciente Me parece a mí Y es muy bueno porque Lo que es Fue un grupo Cierto Entre ellos Esta chica Stahl Pero ese grupo de investigación Se preocupó como por Por los niños Con los juguetes Que juguetes Les llamaban mal la atención Entonces hacían un experimento Como que les daban Un juguete Nuevo Que hacía algo Inesperado O algo que era difícil De encontrar El niño Investigaban el juguete Y si le mostraban Otro Que tuviera Hiciera algo Un mal distinto A lo que hacía este Ahí mismo se iban Donde el otro Entonces tenía Pero eran cosas así Como que este juego Tiene un asunto Con la gravedad Pues no tiene gravedad Cierto Se eleva Antigravedad Y si 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 Porque rompe La gravedad Cierto Entonces es como El juguete volaba Pues si uno le envía Yo no sé qué Y entonces el niño Se emocionaba más Y trataba de tirarlo A ver Que pasaba Entonces casi Toda la investigación Resulta en que Es algo innato Los niños Eran hasta los 11 meses Y todos los niños Cuando les presentaban Un juguete nuevo O les presentaban Algo que hacía El juguete novedoso El niño dejaba Lo que estaba haciendo Con el otro juguete Y se iba para ese juguete Y empezaba A hacer cosas Que tuvieran sentido Con la nueva Con la nueva interacción Con el juguete Que les mostraban Entonces este juguete Por ejemplo Empezaban a tirarlos O uno que rotaba Trataban de rotarlo A ver qué pasaba Entonces trae una frase El artículo Y dice Aunque los objetos Del mundo real No suelen desafiar La gravedad La investigadora Sospecha Que los bebés También aprenden De los acontecimientos Inesperados Más habituales Como el Percibir cambios En la rutina O escuchar frases nuevas Hipótesis Que tienen previsto Investigar Es de presumir Que sucesos improbables Como estos Se influyan En el aprendizaje Señala ella Entonces a mí Por el tema Que manejo Que ahí Voy a tirar Una de las cosas Y es una Porque es como Lo que yo he vivido En mi vida Lo inesperado Es de lo que uno Más se acuerda Más aprende Y como la educación Se le olvidó A la educación Se le olvidó eso ¿Sí o qué? Yo no sé O no sé si es de gusto A mí no me gusta pensar Que es de gusto Pero a veces pareciera Pero entonces todo Me vuelve una rutina ¿Cierto? Entonces todo Me metemos en una rutina Entonces todo En los salones Pasa siempre lo mismo Y es una educación Que yo no Yo no alcanzo A comprender Si uno Todo el proceso En todo el proceso educativo No aprovechamos Esta capacidad De emocionarnos Con lo inesperado Incluso Y voy a También decir eso Porque incluso Para uno Como profesor Yo soy profesor De física Los tiempos Son difíciles Para poder Aprovecharse De esto Si uno es consciente Incluso ¿Cierto? Los tiempos Se reducen Por lo pesado De los programas Por la rapidez Con la que corren Los programas Y uno intenta Y cuando uno logra Hacer Alguna experimentación Que no esperaban Los muchachos Mostrarles Es un fenómeno Distinto Ahí mismo Uno capta La atención De todo el público Y todo el mundo Está ahí Emocionado Y seguramente Es a los que Se les queda Entonces Solo quería decir Eso pues Porque es uno De los temas Que me apasiona Y con ese artículo Me sorprendió Pues buscando Sobre lo inesperado Que hace dos años Hayan hecho una investigación Y que el resultado Sea que parece Que es innato Que aprendemos Más de lo inesperado Mi vida Dice que si es así Entonces De los sucesos Que yo me acuerdo Las historias Que más me gusta contar Son los sucesos Inesperados De mi vida O de un viaje O de una relación Etcé Si alguien me quiere Interrumpir Súper bien Justo a ti Si alguien me quiere Interrumpir O quiere decir algo Para eso está Lo que espera En una vida normal Entonces Lo que espera En una vida normal Lo que espera Uno en la vida Que es inesperado La vida Es normal No Sigamos avanzando Y vamos ahí viendo Sí o qué Sí porque No Por ejemplo Volvamos a la anterior Por ejemplo Eh Que es inesperado Para mí en este momento Incluso se vuelve inesperado Ejercer lo que estudiaste Cada vez es más inesperado Sí o qué Pero te dicen Que es lo que debes esperar Cuando estudias una carrera Pero cuando uno va a las cifras El número de público Que ejerce Lo que estudia Es menos del 50% Y lo digo así Para ser benévolo Benévolo con las cifras Sí o qué De la carrera Que vos arrancas a estudiar Digamos la que arrancas Para que la cifra me ayude Ok Para que vos arrancas a estudiar Esperando una cosa En la vida real Eso no es así Y estamos pagando millonadas Por esas promesas Que ya La sociedad no puede cumplir Por ejemplo Sí o qué En esta Que está Estadísticamente No puedo Yo no puedo dejar pasar Pues también Ay yo traje Un traje pastelito Espérenme Bueno En esa línea No voy a volver un momentito Que se me pasó Otra vez En esa línea pues De que nos enrutan O enrutinan Cierto Está toda La parte del colegio Toda la vivimos Toda la paseada Ya no la vivimos Y llegamos Al trabajo Y se convierten En lo mismo Sí o qué Ahí quería decir Que sea lo que sea Uno tiene que hacer las cosas Lo mejor que pueda Uno A mí A mí Yo soy socio Que ahorita Les cuento con los de Estos negocios Que es donde he hecho Lo doy Y cuando uno habla Con los empleados Es súper teso Porque uno Uno sabe Que un mesero No es lo que Él espera hacer En la vida Sí o qué Pero la vida Lo puso en meseros Y voy a hablar Solo de ese cargo Pues de lo que Tengo alrededor Porque es el que Tiene contacto Con el público Y muchas veces Es como Se montan En ese video De que Tereza ser mesero Pero me tocó Entonces hago las cosas Hacía las patadas O pues Obviamente Hay muy buenos meseros Pero Pero se relajan Digamos También como Para llegar a otro Campo más Suave Se relajan Con el trabajo Y uno nunca sabe A quién le está sirviendo Y uno nunca sabe Qué está haciendo Y uno nunca sabe Con quién está Teniendo contacto Que después Los se crucen la vida Así o qué Entonces En esa parte del trabajo Yo creo que siempre Sea lo que sea Que nos toque O estemos haciendo De punto Uno tiene contacto Con la gente Y la vida A muchas vueltas Y uno no sabe Qué puede salir de ahí Y ahorita Les cuento Más amigdota Es otro experto Porque también Han tenido Otras experiencias Más personales Y bueno Pues también Con Lodoy Por ejemplo Lodoy nace De un hecho Inesperado Porque igual Quiero hablar De Lodoy También Porque estamos Celebrando El año Pues El final Del año Lodoy Lodoy Nace De un hecho Salud Nace De un hecho Inesperado En gran parte Yo no esperaba Ser profesor Y terminé Siendo profesor Eso hace ya Muchos años Yo no esperaba Montar una empresa Y decido Pues Y me montó En ese video Yo no esperaba Que el socio Me estaba Entonces La vida Se vuelve Como todo Un asunto Inesperado Entonces Cuando eso pasa Yo decido También Como tomar Cartas En el asunto Y montar Un evento Donde Esa voz Se sienta Y Y lo doy Nace Pues Como de toda Esa Conjunctura Y otro Proyecto En el que Estoy trabajando También Nace De una Conjunctura De un momento Crítico E inesperado En la vida Pues Laboral Entonces Ahí va Como el elogio Y es Esos momentos Es como La actitud Que uno tome En ese momento Y las decisiones Que tome Son super buenas Porque uno Si uno Se monta En el video De que Lo estafaron En un caso O de que Lo echaron Del trabajo O de que El sueldo Se le redujo A la mitad Como los pasan Los profesores De cátedra Y me pasó A mi En ese momento Si uno se toma Eso como Reputa No tan Empiezas a quejarse No se da cuenta De que eso También es una oportunidad Y eso es una oportunidad Para uno Hacer otras cosas O buscarse Como Lamentablemente Conseguir ese dinero Para vivir Entonces Para mi Se me ha vuelto Una oportunidad De hacer otras cosas Y meterse Como todo El mundo Por el En un caso Eso lo empieza A llevar a uno Por caminos Inesperados Cuando yo Montoro Lo doy Entonces Yo montoro Lo doy Sin esperar Nada Cambio También Esa es una De las frases Que nos han soportado Lo de por qué Quiero Y es Que nos sentemos Acá Y compartir Lo que nos gusta O lo que sabemos O lo que Como en este caso Lo que nos da curiosidad Sin esperar Nada Cambio Entonces Entonces Lo hice Montar Sin esperar Nada Cambio Pero Entonces Yo lo monté En un bar Porque era Lo que quería Como ambientación Que era Calle 9 Cuando quedaba Infrontación Impro Montoro Lo doy por qué Quiero Y Y Le piden La casa Calle 9 Porque van a tumbar Esa cuadra Entonces A mi Como José Que era el dueño En ese momento Me propone sociedad Y yo termino Solicado 9 Y con eso Nos vamos en sociedad Cierto Yo termino Estos negocios Involucrados Porque monté Lo doy por qué Quiero O sea Todo el camino Y lo que le empieza A parecer Aún Pues a mi Personalmente Es Explora Empieza Que Ayer Que una Resnón Entonces Mirar No sé Es como Uno agarra Un camino Ahí Y eso Empieza A traer Cosas Inesperadas Por todos Lados Pero Por una Sola Decisión Que tome En algún Momento Como No 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 Yo era amigo De Juan José Y conocí El bar Que le iba a abrir Y le propuse Fui a conocer El bar 15 días Antes De que La abriera Yo le propuse De que Se me ocurre Sabes que yo quiero Hacer algo Acá Le dice La propuesta Y le digo No pues obvio Como me dice De todas partes Es que es obvio Como lo doy No espera nada Sino que lo divide De la puerta voluntaria Todas las ventas Son de negocio Cuando yo A La Pascale Yo digo A La Pascale Yo solo quiero Hacer el espacio El resto Es de usted Pues consumo Todo De mi a mi Diez mil pedazos Que está tomando Una pola Y para que Habla Se tiene una pola Y ya pues Pero el resto Es Entonces El interés Solo es que Este espacio Se abra Pero eso Trae unas consecuencias Que uno no espera Como por ejemplo Terminarse El socio En el novar Porque estás ahí Martes Y jueves Y no sé Tarchao Y entonces Te considero Pero a mi Yo nunca esperaba Ser socio De ningún par De nada Pues Pero ahí estoy También Y aprendiendo Que es lo importante Y También quisiera Hacer La invitación O que Porque lo doy Porque quiero Una de las cosas Bonitas es Y hay gente Que lo hace Vos sos de los Que viene mucho Yo no sé Si usted Fíase Que es el tema Que no es Pero Pues al menos Te enteras De los títulos Si sé Pero Pero hay Varia gente Que viene Y cuando uno Habla con ellos Vienen Es Como a escuchar Lo que hago Yo creo Que esa es la clave Porque Hay muchos otros Que vienen Es a los temas Que les interesan Incluso Muchos de ellos Que ya saben Del tema Que están escuchando Entonces Es como las invitaciones Más bien Como escuchar De lo que no sabemos Porque eso es Lo que Le trae Uno ganancia Es donde uno Puede hacer Las conexiones Que no hace nadie Porque si el que habla Está hablando De una cosa Y uno Sabe O estudió O vive en otra cosa Uno es capaz De hacer esa conexión Nadie más Pero si escuchamos Los mismos Con las mismas Pues no sé Pues tal vez Sí Porque son otras Vicciones De vida distinta Pero la invitación Con Lodoy También es como Escuchar a todo Lo que se ve Entonces ahí me ha pasado Que es como otra cosa Cuando la vida Le pone esos caminos Llega una pareja Lodoy Pero viene al restaurante Que pasa Hoy pasa mucho Y uno le dice No es que hay una charla Y se acaba en diez minuticos Pues como si quieren Espérense los diez minuticos Y al restaurante Y lo que me ha pasado Es que ya tienen un plan Entonces se devuelven Y se van Entonces como que A veces también Como esa actitud Frente ese hecho Inesperado Pues ahí porque es Lodoy Pero ha pasado En muchas partes Y con amigos Y todo Y es como No pues hay eso Pues parcheémonos Aquí un rato a ver Y nos vamos A lo mejor Nos parcheamos del todo Entonces es Con Lodoy Quiero hacer esa invitación Y que también No lo digo mucho Es como eso Oír Oír mundos distintos Cosas inesperadas Temas que uno Jamás se imagina O que tal vez Jamás se escucharía Y eso trae ganancia De alguna forma Al menos es lo que Hemos discutido Nosotros Dentro de Lodoy También Bueno Después de Lodoy Ya lo que quisiera hacer Es como cosas También que Hechos inesperados Y con esto Lo que quisiera hacer Es como Pues yo tengo una historia Con la tesis de pregrado Y es que la tesis de pregrado Porque ya después Hablar como de estas cosas Que son Y hay mil millones De ejemplos Pues yo puse unos ahí Rápidamente Que me encontré En estos días Pero hay millones De ejemplos De encuentros O de descubrimientos O de asuntos Que se encuentran Por casualidad Pero Es también De actitud Frente a las cosas Es como una invitación También Como esas cosas Inesperadas No a todo El que le pasa De hecho inesperado Se va a dar cuenta De lo que hay ahí Si o no Es si les pasó Una cosa que nos pasa A todos Pero entonces O no a todos Pero por ejemplo El ventro Si a todos nos pasó Pero hubo alguien Que lo vio de otra forma Entonces también Es como Ese abrazo A lo inesperado Es que a veces Lo inesperado Trae cosas Que uno El ventro Que es el man Caminando por el monte Y se le pegaban Los cadillos Que llamamos nosotros De los pies Y de la ropa Y de todo Que todos nos quejamos Que uno se quejó Es lo que vio ahí Fue un desarrollo Sintínico Pues y esto De que Esto debe tener Una forma de pegarse Y desarrolló Lo que es el ventro Y pues ya El resto es historia Todavía lo usamos Todos En todos lados Entonces como iba diciendo En la tesis de pregrado Yo tengo un problema Ahí específico Con una programación Y tengo que encontrar Dentro de ese programa El asesor me dice Eh, hay que hacer esto Pero cuando uno va Con un asesor Entre lo que es el asesor Hay que hacer esto Y hacerlo Es un trecho Y de puta Pues Y no está ahí Embalado Entonces yo me encerré Una semana Estudiendo lo que tenía Que hacer Y no me daba No me daba No me daba Estudio Dele vueltas No me daba Y eso lo decía Al vieran a reunir Con un profesor Y él me decía Que eso lo decía Porcare Porcare decía Algo así como Como que uno nunca Encuentra el resultado De un problema En la rutina Cuando uno ya está En la rutina Uno tiene que salir Y la solución Le entraba Del mundo Inesperado A mí me pasó Eso esa vez Ya no podía más Siento el computador Voy Me borracho Me trago Me voy con la nueve Por ahí Y Y de un momento A otro O sea Me llegó la respuesta Y lo único que hice Reírme para el computador Sentarme Redactar En ese estado Y todo daba Perfecto Pero yo no Me creía Entonces paré Me acosté a dormir Me levanté al otro día Directo al computador Y el asunto Estaba solucionado O sea Me salí Directo Para donde el asesor Y Y fue de las cosas Más llamativas De la tesis Si yo le hubiera dicho Pero hice trabado No me gradué Pero fue como De los asuntos Así como Pero fue ese hecho Entonces también Es como que uno Tiene algo tanto En la cabeza A uno Le ha cambiado Tanto algo Que a veces Salirse de esa rutina Y tal vez Esa es otra De las cosas Que me gustaría decir De lo que he vivido En ese caso Ah estoy metido acá Yo no sé No Ey parcero Salga Se vaya Se vaya Tómese una pola Yo diría que en el parque Pero ya no le puede Pero vaya Emborrájese Donde sea O travese O haga lo que sea Várese Para la playa Que Seguramente Te van a ir la respuesta Donde menos lo esperes Entonces quería hablar un poquito Como de estos Encuentros Muchos son muy famosos Cierto Alexander Fleming Con la penicilina Que El man Tenía fama De olvidadizo Y deja un Un cosito Yo no sé Como se llaman Pero el prósito Esto te muestra Con bacterias abiertas Y se va De vacaciones Y cuando el man Vuelve Hay un hongo ahí Entonces el man Lo que hace Es Mirar el hongo En el microscopio Y lo que Lo que descubre Es que la bacteria Había muerto Por el hongo Ese hongo Es lo que es la penicilina Hoy en día Pues El velcro Ya les conté La radioactividad Que compartió Con los esposos Fui Nobel Y es que Diva Y dejaba una muestra De materiales Afuera Y se entraba Todas las noches Pero un día Salió En la mitad De la noche De la muestra De la muestra La dejaba Hasta el otro día Y resultó Que vio Que emitía radiación Y eso Que es lo que Terminó siendo La radioactividad Ese me pareció Muy charro Que es el Slinky Y es este ingeniero Richard James Que estaba haciendo Un resorte Historia pues Dice así Yo no sé si es verdad Pero es muy bueno Y es que Él estaba haciendo Un resorte De alta precisión Para Lo que decían Ahí era Como mesas ¿Cómo se llaman? Mesas Antiduratorias Que es que no vibraran Y se le cayó Un resorte Por las escaleras Y el man dijo No, que el cuca Y sacó el juguete Y entonces Lo de la otra famosa Es de Rotten Que es Los rayos X Que esa historia Me pareció curioso Que leyendo La en ese ámbito Hay mucha confusión La verdad Es que él estaba Viendo rayos católicos Estudiando Rayos católicos Tenía el tubo Todo Él tenía Yo me imagino Ese laboratorio Lleno de chimbadas Porque Era así Cajas Papeles fotográficos O sea Uno estudiando eso Todo Los materiales Todo El man tenía Todo ahí Y empieza a descubrir Que Que ciertas Placas de fotografía Se le empiezan a quemar Incluso empacadas Y lo que él descubre Ahí después De esos rayos X La confusión está Que mucha Creo que El 90% De la gente Es que leí Es que Que se tomó Una radiografía De él Y no La verdad Es que Él puso Fue a la esposa A poner la mano En el rayo X Y la primera radiografía Es con el anillo De la esposa Y todo Que es muy famosa No sé Porque Pues esa parte Así No Ey Para ti Ahí Vení Mete la mano Ahí No sabemos De que murió Murió La otra Harry Berlin Que descubrió El acero inoxidable Este man Que tampoco lo sabía Me pareció curioso Y por eso lo puse Los cañones de pistolas Se oxidaban Y lamentablemente Por el lado Las armas Es que se han desarrollado Un montón de cosas Y de materiales Pero este man Buscando un material Para que no se oxidaran Trató de Empezó a hacer Chimbados con materiales Aleaciones Y un montón de cosas Y el man Como que se mamó Y dejó eso allá En el taller Y se abrió Y al tiempo Volvió Y esculcó Y había un tubo Que no se había oxidado Y fue el acero inoxidable Los postings Me encantó Porque fue lo que dice El INAK Que es una pega Así Impresionante Es este tipo Es que es el Silvio Que trabajaba Para M3 Que era Yo me acuerdo mucho Que era el que hacía Los discos floppy De los computadores Y ellos desarrollaban En pegas O sea La empresa era más grande De lo que uno tenía En la cabeza O al menos yo Y estaba Averiguando con pegantes Y descubrí una pega Que es Encapsulada Pero que es muy débil Y que no Pues como que no sirve para nada Y este man Se dio cuenta Que si la untaba en papel Y la pegaba Eran los postings Y descubrió los postings Que es una cosa Pues también Que me da curiosidad Porque el INAK Trabaja Investigando Asuntos de pegamentos Y dice que Esa pega Del postings Es Es algo muy especial En el medio Pues es algo muy difícil De replicar Por ejemplo Entonces me parece curioso Encontrármelo Y el LSD Que también es maravillosa La historia De Albert Hoffman Y es que Buscando cosas Para el embarazo Para acelerar O El embarazo Accidentalmente Come Pues ingiere De uno de esos Pues el LSD En ese momento Que no sabía que era Y se metió En un viaje Y ya después Decide hacerlo En sano juicio Una dosis más alta Y sale en bicicleta Esa historia es súper bonita Porque sale en bicicleta Viajada Entonces el primer viaje De él con el LSD Fue en bicicleta Pero lo descubrió Accidentalmente Porque lo ingerió Sin querer Y eso hay un montón Pues y páginas Hay un montón Y también como Esto Dentro de lo científico O no pues Pero Pero también por el otro lado A mí me ha pasado A quien lo doy O alguna Una o dos Tal vez tres historias De esos Historiadores Más que todo De historias Que se encontraron Por casualidad Y Como mundos históricos Por ejemplo Mi prima que ha venido Que es una gran historiadora Venezolana Y lo contó El me doy Y se encontró Se encontró La historia Por casualidad De De la hermana De Simón Bolívar De María Antonio Y eso Ella ha encontrado Cosas De esa mujer Así en los archivos Pero ella se encontró Con mi historia En primer momento De casualidad Y fue la actitud De ella Como ver Que hay más allá Hablaron de un espía Del rey De la corte Ya no recuerdo El nombre Pero un espía Que estaba en Colombia Y hay un montón De registros Y eso lo contaron También lo doy Y todo el encuentro Con el espía Es de forma casual Entonces No solo pasa Pues en este ámbito Yo creo que Es una suerte De cualquier cosa Que hagamos Si uno Si uno tiene Los ojos abiertos Y tal vez La frase De cada hombre Que se espera Lo inesperado O cuando le ocurre Lo inesperado Tiene otra actitud De frente Es inesperado Yo creo que pueden resultar Cosas 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 muy valiosas Que más Ya va acabando Ah este es muy bonito Y esta es como Otra cosa Y es Porque hasta ahora Yo he hablado Como de cosas inesperadas Pero que tenemos que estar Igual es esta palabra Que le quería decir antes Y es como Porque es lo que me gusta Es como hacernos Conscientes De cosas Que muchas veces No somos conscientes Mordiles ahí ¡Ey cocina! Muchas Como hacernos Conscientes De cosas Que no somos conscientes Entonces Hay gente que ve el mundo Que ve cosas en el mundo Estudia cosas en el mundo Distintas a uno Y que son conscientes De cosas Que uno no lo es Por Por el camino de vida Que ha elegido Y hasta ahora Hemos hablado Como de esa parte Como de hacernos Conscientes De que Yo sé que es muy difícil Incluso porque a veces Hay sucesos Tan extremos Como Como una Pérdida de alguien Como Una pérdida de trabajo Con dos y tres Cosas extremas Que no me acaban de imaginar Todo va a estar bien Y esas son las cosas También de la vida Pero eso haciéndonos Conscientes De que eso puede Puede ocurrir algo ahí Hay otro asunto Y es el de este artículo Demasiado bonito Yo no esperaba Fue inesperado Para mí Que fuera tan bonito Porque es de Nacho Nacho Piedradita Que es el primo De mi novia Y Y él es Geólogo ¿Cierto? Geólogo Y se dedicó a escribir Hace mucho tiempo Entonces es muy bonito Porque lo que él cuenta En esta historia Que salió hace poco En el número 89 De En agosto Dice ahí De Universo Centro Recomendadísimo Que se lo lean Porque es Cuando no somos Conscientes De eso Y no lo vamos a hacer No somos conscientes De Cosas que suceden A nuestro alrededor Que nos afectan Y no vamos a ser conscientes Y tal vez Y tal vez por eso También uno a veces Debería Tener otra actitud Entre lo que ocurre Alrededor Porque uno no sabe De dónde van a venir Las cosas Entonces El artículo Que se llama Volcanes, Poetas y Pintores Arranca Yo lo anoté aquí ¿Cierto? Arranca con el estallido Del volcán Tambora De Indonesia En 1815 El siendo geólogo Muchos de sus artículos Van a arrancar Por ese lado O van en ese viaje Esa explosión Se dice que fue Tiene el tamaño Dice ahí en el artículo Puede que me equivoque En el número Pero como de 6 bombas atómicas Fue un estruendo Que se llevó a ir A 1500 kilómetros Que es como si estallara aquí Y se llega en Cuba Una cosa estrepitosa Que trajo consecuencias Obviamente De gran escala En el clima mundial Y en este caso El artículo de Europa Entonces Claro Era una Él cuenta ahí ya más detalles Pero era una época fría europea Pero con esto Se encrudece Y Lord Byron Y Mary Shelley Y sus respectivos esposos O amantes Quedan encerrados En una casa Por el clima Por el frío Y en esa casa Suceden dos cosas Bueno Todo sucede Porque Lord Byron Pues como para Por el tedio Del asunto De que estaban Se quedaron encerrados Pues les leía Y ya todos Mamados De que este man Leyera Entonces se propone un juego Y es que se les dice a todos Como que tienen que contar Una historia de terror Que los sorprenda a todos Entonces cada uno hace la tarea Y los otros personajes Era la esposa de uno de ellos Los otros personajes Eran muy eruditos Y empiezan con sus historias También Ella siempre Como pensando Ella dejó registro pues Del suceso Que quedaron encerrados Que ya tiene O sea Él tiene ahí Como las comillas pues De lo que ella dice Y resulta que ella Pensando y pensando Pues ellos empiezan a hablar Del asunto de la vida De donde nace la vida Y ella A partir de ahí Crea Frank Sten Que fue pues ya Todo lo que todos sabemos Quien es Frank Sten Pues nace en esa casa Pero ellos quedaron Encerrados en esa casa Por un volcán Que explotó ¿Cierto? Que por el verano El invierno Que eso ocurre Es causado ¿Cierto? En esa misma casa Lord Byron Escribe un Un poema Que se llama Alarmix Que describe la oscuridad Y él incluso También él ahí Hace Tiene textos De lo que ocurrió Ese día Y es que No es fecha de eclipse Y se oscureció Todo a mediodía Que hasta las gallinas Los gallos Cantaban y todo Por el oscurecer Y parece ser Que es toda esa nueve ceniza Que salió del volcán Que se alojó pues Como ocurrió También lo describí ahí En un volcán De México Que hubo un cinturón Por toda la tierra De ceniza Esto también Parece ser Que esa oscuridad Como es fecha de eclipse Parece ser consecuencia De la ceniza del volcán Pero la cosa No para ahí Resulta que En la misma época Hay un paisajista Super famoso Que es William Turner Y William Turner En esa época Cambió su forma De pintar paisajes Y parece ser O al menos Como me gusta a mí Como la cuenta Nacho Es que Había El dióxido de azufre Se unía Con las moléculas De agua Y formaban Lo que sea Porque vino no vino Pero formaban Una molécula Que lo que hacía O sea Que como es azufre Tiende a volver El color O la atmósfera De otro color Entonces lo que se empezó A ver en Europa O lo que es lógico Que se empieza a ver en Europa Es que los amaneceres Fueran muy muy amarillos Y muy brillantes Y al parecer William Turner En sus caminadas En la misma época exacta Del estallido del volcán Entre 1814 y 17 Esto ocurrió en 1815 Cambia su forma de pintar Y estalla los colores Y al parecer Todo es consecuencia O sea Es lo que él veía Pero lo que él veía Venía originado Por toda esa nube Que se estaba viniendo Del volcán El artículo es buenísimo Y lo quería traer a colación Por eso Porque Porque hay cosas Que ni nos esperamos Ni vamos a saber Pues O sea Hay cosas que ocurren A nuestro alrededor Que Que no sabemos Cómo nos están afectando Entonces hay que ver un poco ¿Vos crees en las casualidades? ¿Casualidades? Sí Pues Sí A mí pasa Pero Es como que Me gusta pensar Que no son casualidades Pero sí Son casualidades Y siempre estoy en esos dos puntos No El destino sí No 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 Si uno Si uno confiara en el destino Ahí sí Pues Se echa uno En la casa Sí Porque No está destinado Ya Se queda en la casa Más que está destinado Movió a la creación De nuevos mundos Y me parece hermoso Se cierra ese artículo Mi amor Perdón Perdón Y nos sacó esta diapositiva Lo que quería con esta Ya como Un montón de cosas extraí Que hay alrededor Que yo pienso O me pasan O Pues Están ahí alrededor Con estos asuntos Míbranos Y Primero voy a contar una historia Y Que son Por eso digo Son los recuerdos más vividos Pues es como Pucha Las cosas que a mí me pasan En los viajes Yo me acuerdo en general Del viaje Obviamente me acuerdo De las cosas que fui a ver Pero los sucesos Inesperados de un viaje Eso es inolvidable Pues O Como en mi caso Una relación Que nazca De un suceso Inesperado Es Es O sea Es una historia Que se vuelve Que uno quiere contar Y todo Se la voy a contar Pero no solo En el principio Pues que es Salía de un bar Me aburrí en un bar Y salía del bar Y me paré De esperar el taxi Y me ya Punto para la casa Y en ese momento Salen dos parejas Del bar Entre esas dos parejas Que estaba Que yo la conocía Con el pollo Que tenía En ese momento Pues Con otro amigo Que estaba saliendo De vez en cuando Y otra pareja También la conocía Y esas dos parejas Me dicen Ey vamos a seguir La fiesta en mi casa Vamos Bueno que Yo les toco y todo Y yo me voy Pero de toda esa situación Las cosas cambian Y dime a veces ahora Mi novia pues Mi mujer No es que Están Mi mujer Pero bueno Son como Otras historias A mi me regalan Un libro En el afil Que es que a veces A mi me parece Que se confunde Con lo que voy a decir De casualidad Y es como No pues Esas cosas Igual van a pasar El asunto También está Como en lo probable O en lo improbable Que suceda Pues hay una relación Con qué probabilidad Hay de que eso suceda Entonces cuando eso Sucede un inesperado Muy improbable La gente se va a ganar La lotería Entonces No Alguien Si Pero El asunto Es que vos te vas a quedar Esperando ganar la lotería Pues Yo no Pues Si No entienden Incluso por matemáticas Es exageradamente Improbable Pero aquí No estamos hablando De improbables O probables De alguien Espera Por ejemplo A mi me regalaron Un libro Y me había sido Se llamaba Cartas al Guirre Alberto Aguirre El que tenía No va a decir Escritor Porque él era Escritor En el sentido Sino que Él hacía Escribir artículos Y editaba Y tenía una librería Y él era Muy amigo De mi abuelo Y Me regalaron Un libro Cartas al Guirre Entonces a mi me parece interesante Y le pongo a mi hermano Yo ve Me regalaron este libro De Alberto Aguirre Para que Si yo cada vez me regalaban un libro Cuando vivía con mi hermano Se lo dejaban en la sala Para que Pues cualquiera En cualquier momento Arreglarme Y un día Se levanta mi hermano O a la siguiente mañana Dos maneras después Se levanta Y un brinco Hijo de puta Mira Y resulta que En la octava página Del libro Algo así Mencionaban a mi abuelo Entonces nosotros Nos damos cuenta Porque nadie nos había ocultado La historia De que mi abuelo Él dice ahí Como Y el capitán Él era capitán de la marina Agustín Esquil Se baja del barco Porque se enfermó Entonces yo me pongo a averiguar Y es un viaje Que él hizo Con los nadaístas Por el Amazonas En un barco En este momento No recuerdo el nombre del barco Que tiene un diario de viaje Y O sea Me interesa toda la historia Porque al fin me regaló un libro Entonces Yo no sé Entonces para mí es como Demasiado inesperado Que eso venga así Y pues llegue así Sí, casualidad O no sé Pero Pero es como esas historias Que a uno le gusta contar Y que a uno las recuerda Y que están ahí Y que uno Porque es demasiado Son inesperados Lo otro es que es inevitable Usted puede querer Querer y querer No hay que evitar Que ocurra algo inesperado O que ocurra algo Que te saque del camino O que ocurra algo Que te vaya Pues Te echaras del trabajo Va, sí No hay nada Que no pueda hacer Pues Se murió alguien No hay nada Que no pueda hacer Yo creo que el asunto es Siendo tan inevitable Y haciéndonos conscientes De que es tan inevitable Podríamos tener otra actitud Frente a lo inesperado Y Y Y lo otro Que además Que hablábamos Ahorita Es que yo pienso Que se puede propiciar O se debe Incluso propiciar Y una de las cosas Que también me di cuenta Pensando para esta charla Es lo que pasó Ya Pues que ya Voy a hablar en pasado Por eso ya Yo no sé Si se devuelve Lo del parque del poblado Entonces yo me empiezo A dar cuenta Que en mi vida Llegaba un viernes Si a mi me daba ansiedad Si estaba en la calle La calle me daba ansiedad Porque El parque propiciaba eso Que ahora es muy jodido Y ahora se vuelve más improbable Que ya haya un encuentro inesperado con alguien Si o no Y eso es lo que está pasando Con lo del licor en la calle Y específicamente en mi vida Pues en el parque del poblado Pero yo estoy seguro Que eso pasa en todos los lugares Donde ya es así Es que el encuentro inesperado Se coarca Y eso es muy triste Porque eso es algo Que se debía promover Socialmente Ya todos O sea Los encuentros Hay que planearlos O O vamos para tal parte O vamos Entonces Lo que a mi me pasaba Los viernes de ansiedad Ya no me da tanto Porque me vengo para el parque Y fácilmente me quedo solo Y no Antes no era así Pues antes uno se encontraba O sea Uno se venía a encontrarse Con nadie O a ver gente Pero ya ninguna de las dos Entonces es muy triste eso Que repito Para mi es algo Que como sociedad Debíamos proponer Esos espacios De encuentros inesperados Contrarlos Sí Contrarlos O sea Porque el trago Es importante Para esos encuentros ¿Sí o qué? Ahora Esa época Ya se las dije Que es eso Es salirse de esas rutinas Que va conectada Con anteriores Uno se puede obligar A salir de las rutinas Uno se debería Obligar a salir De las rutinas Porque como la primera Echemos que no va a venir Si hay video En pantalla Incluso Si no hay Pues Uno lo puede decidir Y simplemente conversamos Pero Pero es como eso Es Es eso último Pues yo puse En estado mental Porque a mí me gusta Eso de superactitud Pues 100% actitud 100% actitud Inesperada Pero si es algo Como que hay que Hay que tener ahí presente Que los sucesos inesperados Son inevitables Y que deberíamos tomar Otra actitud Frente a eso Y Que no nos podemos Errar a nada Pues Porque no sabemos Que nos va a afectar De una forma u otra Entonces Como que Eso lo digo también Porque como soy profesor Y los estudiantes Ah pero eso ¿Para qué me va a servir? Parce No lo sabes O sea No sabes Porque te va a servir Y no me digas Que es que vos vas a ser Ingeniero civil Porque las cifras Dicen que Lo más seguro Es que no Es superpeso Y puede que sí Pero incluso Si en ingeniero civil No sabes En campo Que te va a pasar Con quien te vas a encontrar Con quien vas a hablar Que te va a servir Pues O sea Incluso hasta allá No Uno Uno siempre Se está como O sea Nos han construido De una forma rutinaria Y es Por eso Tal vez yo Quería reflexionar Sobre lo que me esperaba Porque no es que todos Nos O sea Nos encauzan En rutinas Y nosotros mismos Nos encauzamos En rutinas Como para Porque nos han educado Así Siempre A las seis de la mañana Vaya para el colegio Para el transporte Vaya Clase Descanso Clase Tan Y después uno entra A la universidad Y el alma Una chimbada Y después uno entra Y trabaja Y el alma Una chimbada Y tenga hijos Es esposa Y ya andes Para la finca Y vuelve a la casa Y se vuelve Y hay una rutina Y yo creo que hay que O sea Hay que darle espacio Y hay que obligarse A hacer otras cosas Si o no Por ahí Diciendo eso Pero bueno Esa era como la indicación Que les quería hacer hoy No sé si alguien Tiene algún comentario Yo quería conversar Conversemos ¿Cuánto queda? ¿Me gasté la hora? En serio No, no Pues yo Yo fui profesor Yo fui profesor Yo fui profesor Porque vos hablaste Y yo como que Si vos hablaste Que Compartiré Esa Pues yo no fui profesor Yo fui profesor Yo fui profesor Yo fui profesor Yo fui profesor Pero por ejemplo eso Por ejemplo Pero es bacano Porque yo fui profesor De él En un colegio Si yo no esperé Ser profesor menos En un colegio Y me negaba Y por cosas de la vida Terminé en un colegio Dando la clase De él Cuando estaba en el colegio Yo lo más te loco Porque Pues yo nunca Nunca en el colegio Y en mi física Cuando llegué Esta semana Y yo Ah Y yo en ese momento Terminé grado Y me niego Y fui en los mejores De física Y soy ingeniero administrador Y todos los mamitas De ingeniería civil Y todo eso Me tiraban Y yo como Ah Me nace Pues ¿Sí me entiendo? Esto es una forma Me nace Y entonces Estoy pensando Con esta que vos hablabas De tener una retrospectiva Porque uno siempre intenta Como me canalizar Y todo eso Y hacer la cosa Y es bacano Porque uno se plantea Entonces ¿Qué es lo que me hace De esto Guay tan inesperado? Por ejemplo Entonces En la rutina Yo no soy capaz De salirme de la rutina Y ver cosas Por ejemplo Que lo único Que me hace Bueno Es conocimiento En física Esos días Vi una película Delgada Y yo como Que voy Mira esta chica Arco iris Y tal Y explícándole a toda Toda esa gente Y la gente Y la gente Como que No Nadie entiende Y yo Ah pero Mira el arco iris ¿Cómo haces? Y ahí Y ahí Y ahí Como que No A mí no me importa Eso Y yo soy como Que voy En su barco En su barco iris En su barco iris Pues a mí Esto es como Como poder Que al mismo tiempo El conocimiento Pues contraste Con lo inesperado Pero al mismo tiempo El conocimiento Afecta mucho Lo inesperado Por ejemplo Yo Y pues Había que Estar Mezlega Y hoy Porque no había Planeación Y yo en estos días Había visto Una publicación Y a ver Me puse En el traigo Y ya no hay tiempo Y me quise No Pues O sea Las pistas Segunda De ser Inesperado No siendo Así Y es Y es el problema De una De un análisis Constante Entonces Es como Que Esa parte De la publicación Tú De la Todo De lo inesperado Porque Es esta Pero La verdad La actitud Si uno quiere vivir feliz Tiene que vivir Con los pequeños detalles Porque al final Que habla Con los pequeños detalles A base En el tiempo Viendo documentales Por ahí Por aquí Entonces Lo que yo doy Pues Con Realización De muchas De las No a ustedes ¿Qué más? ¿Qué es un trato? No Una Una de las palabras Más bonitas En el español Para mí Es Coincidencia Porque es La unión De dos sucesos En un mismo lugar Entonces A mí me parece Muy bonito Darme cuenta Por ejemplo De Pues Si yo hubiera sido Que me hubiera dado cuenta De que No tenía tiempo De ir a algo Inesperado Y al final Hubiera terminado yendo Me hubiera parecido Una coincidencia Muy bonita Porque eran dos sucesos Uniéndose En algo que nunca Tuvo que haber terminado Y a mí me parece También Que todos Deberíamos aprender De esto Es a siempre decir Que sí A todo Cuidado Yo aprender a decir Que no también Pero es que La mayoría de la gente Eso me lo decía Mi novia Ahora Todo lo inesperado Bueno Mucho cuidado Pero todo lo inesperado Nos enseña Algo Sí Entonces A mí me parece Que la mayoría A mí me parece Que la mayoría De la gente Vaya En siempre Decir que no O rechazar cosas Por ejemplo Yo también Venía al parque Del poblado A buscar gente Con quien encontrarme A buscar Yo lo llamaba A buscar casualidades Ve me encontré Con esta gente Y me quedaba ahí hablando Ya ellos se iban Y yo Daba otra vuelta Y me encontraba Con otra gente Y yo terminaba Hasta las 6 de la mañana En cualquier casa Entonces Pues Es una cuestión De actitud Pero también De decir que sí Y de salir a buscar Pues son la unión De las tres cosas Ah bueno Y por ejemplo Lo del volcán Es Algo que se llama Efecto mariposa Es algo que se llama Si lo llaman así Claro Y lo de las cosas inesperadas Son serendipidas Total Estoy de acuerdo Yo no quise buscar frases Pero hubo una Pues Pero busqué igual Pues no quise traer Pero busqué igual Y hubo una buenísima Pues ya no me acuerdo Porque después con la memoria Dije no Esto hay que decirlo Y es que Como que a Julio César Le preguntaron Es que cuál es la mejor muerte Es que la mejor muerte La inesperada Súper bien Bueno Es que quiero morir yo Sí total Eh ¿Alguien más? Bueno yo no sé Pues yo sigo siempre Como un enamorado De todo lo inesperado Yo trabajo principalmente Con biodiversidad Hannel Valley Aburrado Con fauna silvestre Y la fauna silvestre Tiene eso La sorpresa Lo inesperado Y eso Me distancio bastante Digamos De la academia O al menos De cómo funciona la academia Porque en este momento Incluso estoy terminando Una maestría Pero a la universidad Casi ni voy Porque incluso La financiación O los proyectos Eran resultados A tres veces Resultados a seis veces De cosas que yo Ni siquiera sé Si voy a encontrar O no Me ha tocado hacerlo Con las uñas Y Pero al menos Partiendo de mis intereses Y si algo Me enseñó Yo creo que la academia Pasó por el pregrado Y lo que he hecho La maestría Es como comprender Cómo no quiero ser De la vida ¿Sí o no? Y me estaba dando cuenta Que lo que estaba haciendo Me estaba perdiendo De un montón De detalles Y de momentos Y esos que tiene La biodiversidad Por estar pendiente Eso es un resultado Algo que tenía que encontrar O digamos puntualmente Un trabajo Aquí digamos Ah, me estamos buscando Rastros de tigrillo Aquí en las laderas Y si no uno encontraba El rastro de tigrillo En cuatro o cinco horas Caminando por la montaña Uno se venía Como absolutamente derrotado Porque no había encontrado A esa edad Y había perdido Un montón de interacciones O de simplemente observar Lo que estaba ocurriendo Alrededor Por ejemplo Lo que hacían Los naturalistas Hace muchos años Que cada vez son más escasos Y hay muchos Para un montón De artículos publicados Entonces todo el mundo Estás produciendo Y produciendo información Pero a lo básico A lo que es Dejarse sorprender Por la vida De documentar Qué está haciendo Tal ave Tal especie Eso todo eso se perdió Y yo creo que Esa dinámica Nos ha ido insertando El mundo poco a poco Y veo como mucha Mucha frustración A nivel académico Pero también Mucha competencia Mucha desrealidad Eso se ha ido Lo que perdiendo Y en el espacio Quería ser más solidario E incluso estar basado En espacios como estos Compartir las cosas En el conocimiento Y eso es Gracias Y Qué chimba lo que decís Porque Además que Estoy completamente De acuerdo Y además que Vuelvo Así como en otra área Muy distinta Porque a mí me pasó Más o menos lo mismo Incluso lo discutía Antes de la charla Porque él está haciendo La tesis Está terminando Eso Yo no hice doctorado Porque me dije Que yo no hacía una tesis Más en mi Hijo de puta Para que me castigue Para que me castigue la bomba Porque llegue por ahí Inesperado Pero Pero bueno El profesor Con el que yo me estaba Reuniendo Que le pregunté Y me dio ese arte Por caray Eso Es Jair Ibarro Jair Ibarro Es una autoridad Alta filósofo Y matemática Yo creo que ese man Es así Como una lumbrera En el asunto No me decía Es como Es que yo leía A Rosel antes De entrar Por ahí Ya uno ve Lo especial Que se llama Pues porque yo leía A Rosel en el colegio Entonces Y el man Es que ese man Escribió Que lo único Que aprendió La universidad Fue perder el tiempo Entonces Que recomendaban Estudar la universidad Y este man Nunca estudió En la universidad Se dijo Y así Es un Desconocidos Porque la cadena Ahí Porque no tiene Títulos Pero Igual El viernes Se está dando Una conferencia En la universidad Nacional ¿Por qué? Porque el man Se dijo A eso Y lo otro Es eso Con las tesis Que qué rabia Le está pasando A él Me pasó a mí Que está pasando A vos Y es esa búsqueda De resultados Mi maestría Duró tres años Cuando mi maestría Dije durar dos Pues La promesa es de dos Eso nunca dura dos Dura tres Porque se está esperando El resultado Y nunca da Y uno se gradúa A las patadas Con el resultado Que me dio Pero bueno También es lo que digo A vos te afecta Más ahí Como el El que ha de ser Pero lo que yo hablaba Es que Yo me gradué Con una tesis Que no Ahora Que eso no sirva O sirva Sí Sí Es como un camino O que sea Un camino Errado O no Es un camino Y yo creo Que la responsabilidad Está decirle Al otro Que no siga Por ahí Pues No Parse Yo seguí todo este camino Y eso no da Pilas Hueón Total Total Eso es lo que yo hice Y eso es mi Yo me tomé así Como el escrito De mi tesis Y me lo tomé así Como huevete Esto por aquí no da Pero entonces Como dejar registro De todo el camino Que hice Y parse Paré antes De No que lo estafen Sino paré antes De seguir por este camino Que no da De lo que vos estás buscando Porque es una búsqueda De resultados Y ahorita lo hablábamos Pero yo creo que Es una conversación Bastante Profundida Y bacana Nada Yo no esperaba Tan poquitas preguntas No Entonces parchemos Un ratico Si Ya se cumplió la hora En 3 minutos En 3 minutos También Ya Te puedo contar Otra historia Esperate A ver Que hay por acá Primera vez Que acabo Antes Y luego Bien Ah bueno No Ya se Cuál Con Jime Jime Y es ilustradora Y hay otro asunto Lo que les contaba Porque me gustaría Hacer ese asunto Con los meseros Lo que les contaba Que uno no sabe Pero a mi me está pasando Ahorita Con la crisis En Venezuela La mitad De mi familia Es venezolana Y algunos Iban a restaurantes Y todo Y eran clientes De estos restaurantes Y Y ahí Yo hago lo que puedo Pero me parece muy bacana Por ejemplo Que un primo Me esquive Y me dice Este man Que me tenía En este restaurante Está saliendo De Venezuela Para Colombia Vos hay que tener Restaurantes Pues que chinga Como que lo tengas En cuenta Yo lo que pienso Es como Fue puta Este man fue Me sirve En un restaurante Por allá En la época De la bonanza Venezolana Atendió bien A mi primo Y mis primos También que mi primo Lo recomienda Acá después Yo no sé cuánto Llega el régimen De Venezuela Pues Desde Chávez Pero 10 años Y lo recomienda Para ser Este man Atenida Incluso Bueno Podemos hablar De 5 años Porque seguramente Ellos trabajaron bien En esos restaurantes También un tiempo Hasta que tomaron La decisión Y mi primo Me llama Y lo recomienda Eso Como que uno No sabe Que no va a ayudar En cierta crisis También Y con Jimé En el que hacer También La ilustración Y todo eso Esto es más Que es como De convocatoria A veces sacan Unas convocatorias Todas con chugas Que no Como con chugas Y todo Entonces Como no Participar Trabajar Y quedamos 200 mil pesos Y 300 mil Productos Pero hay otras Convocatorias Que si tienen Como Que uno dice Hace poco Pues no me acuerdo Ni voy a decir Pero lo que Ofrecía Era Un pago Y un intercambio Yo no sé Cinco meses Era En Italia Una residencia Algo así Como un tiempo En Italia Entonces Tres meses Lo que sea O lo que sea Como decía Entonces Se decide participar Porque el premio Pues está Pero entonces Yo me Que la academia Era lo que me estaba diciendo Porque la mamá Decía Hoy Yo me voy a ofender Porque no me invito La mamá Habló De la mamá La mamá Es docente Y hablaba De la frustración Y es un asunto De Todo el sistema Es como Que frustra Entonces Claro Estamos en esos fines Y el resultado Es una frustración Y eso viene De puta De examen De La Plana Y yo le decía A Jiménez Que es como Pilas Que no Uno sabe Que hay ahí detrás Entonces No participaba No te lo ganaste bien Entonces Uno no sabe Resulta que Por eso Por ahí presentarse Ahí El jurado Era un mal Que tal Que después La llama Para ofrecerle otra cosa Hey Yo te vi en tal Porque fue específico Yo te vi en tal parte Y te vi en tal parte Y me interesa Tratar con vos Y entonces Es como Unas cadenas Que Participaste Y te frustraste Porque no ganaste Pero vos no sabes Eso que se está moviendo ahí No sabes Que te vio O una exposición También Que nos pasa mucho En Medellín Exposiciones que nadie vende Eso pasa mucho Y nosotros Hacemos Algunas en Alambique Y en otros lados Pero uno no sabe Quien está viendo Las exposiciones O sea También es como Como lo mismo Dejarles espacio Y ser consciente Como cuando Porque esa información Llega a muchas veces Y este man fue súper bueno Porque este man le dijo Yo te vi Yo fui jurado De este concurso Que vos perdiste Yo fui aquí Que vos no vendiste Y quiero trabajar Como Y ese man lo dice Que no se da cuenta Pues Pero Pero también está El asunto El volcán No se da cuenta Que hay por allá Detrás Que lo mueve Entonces también Es que no es invitación Como haciendo Lo que uno hace También hay que estar ahí Haciéndolo Y haciéndolo bien Con esfuerzo Y la frustración Como dice La mamá de la Karen ¿Qué es lo que se debe esperar? ¿Qué es lo que se debe esperar? Lo inesperado Y la muerte No, aparte no se debe esperar La muerte va a pasar ¿Pero qué hace? ¿Qué hace que algo sea inesperado? No No Cuando Cuando se pase Creo que eso es Completamente Es un objetivo En cada persona Vos puedes esperar Algo Y vos Tienes cosas inesperadas Pero depende De eso De tu personalidad Porque Vos esperas Las cosas Vos esperas Otras Y vos esperas Otras Pero es por Tu configuración Lo que vos esperas No es lo mismo Que yo espero Entonces Cosas inesperadas Son Cosas completamente Inesperadas Diferentes a las mías Es de cada persona Logré la conversación Hueva Mira Somos Uno Dos Tres 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 Todas las personas No Es que De hecho Les quiero también Hablar A todos De hecho Eso es inesperado Para mí Es inesperado Para mí Yo Me A dar cuenta De esta conversación De este conversatorio Una hora antes De que comenzara Y es bacán Me gusta Me gusta Ese tipo De encuentros Me gusta Ese tipo De interacciones Porque en realidad Se hablan De cosas Tanto que conozco Como de las que no conozco Y no sé si ustedes Se dieron cuenta De un punto Que de pronto Nos tocó Pero que ya todos Pensamos Y es Que lo inesperado Como ya lo dije Que es algo Muy personal Muy subjetivo Y está relacionado Con el rincón De confort A nadie Nos gusta Salirnos De la zona De confort Por lo tanto Una forma O sea No existe Fórmula No existe Fórmula Para abrazar Un rincón De confort Como para No abrazarlo Entonces No se puede Hablar De técnicas Para abrazar Inesperado Porque es que De cada uno No hay Una fórmula Es simplemente Que ustedes Se conozcan Que ustedes Sapan Que es lo que les gusta Que es lo que no les gusta Y de alguna manera Obligarse A hacer algo Que no les gusta Sencillamente Porque es algo Que no esperan Y como no lo esperan Entonces no saben También Que es lo que no esperan En ese momento Ustedes pueden decir Como que Ah, este va a vos O sea Para allá Hablar Lo que sea También puedo recibir Como sonrisas 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 Eso me hace sentir Como Aliso Estoy Obteniendo esa atención No sabía Que me iba a parar Acá La verdad Algo inesperado No, nadie Ninguno lo esperaba Pero en realidad Esa es como La invitación Es como A buscar Espacios Que no estamos Acostumbrados A salirnos De nuestra zona De confort A salirnos De las cosas Que nos parecen Cómodas Y no nos Digamos mentiras A nadie le gusta Eso A nadie le gusta Que les sucedan Cosas inesperadas En teoría Suena muy bonito Pero en realidad A nadie le gusta Enfrentarse A las cosas Que no conoce ¿Por qué? Porque les causa Temor Lo que sea Es de cada uno Es de cada uno Y cada uno Se conoce Es como Por ejemplo Ahorita se van a ir A caminar No sé De pronto Tienen una cita De pronto Tienen una reunión De amigos Ahorita pueden llegar Camino para la casa Por la misma ruta De pronto Pueden tomar La boca diferente Es bien conocido Que cuando Hacemos una cosa Completamente diferente Y nueva A la que estamos Acostumbrados Dicen por ahí Que se desplazan En las zonas Del cerebro Otros dicen Que generan Recuerdos Que difícilmente Se olvidan No sé Estamos Realmente Con el acceso A demasiadas Cosas nuevas Demasiadas Cosas desesperadas Y simplemente Porque No las conocemos O le tememos Nos podemos Estar Privando De muchas oportunidades De conocer Personas Personas Muy importantes En la vida Personas De pronto Pasajeras Momentos Que pueden ser Grandes O pequeños Todo depende De cada uno Como lo estamos Diciendo Lo inesperado Es diferente Para cada uno Búsquenlo Y ya Yo sí Porque me acuerdo Sé de varias cosas Una Sí Es de cada uno Y Uno de los Grandes problemas De la educación Es que No nos No nos Enseñan A conocer Eso lo repito Yo mucho Y una de las consecuencias Es un todo Inesperado Es un todo Porque no sabemos Siempre tratamos De ser lo que esperan De nosotros Y eso es súper grave También Pues no tratamos Eso es de cada uno Pero Todo el sistema Está montado Para que Todo el mundo Espere Que uno pase Lo achillerato O pase Lo que pasa Es cierto Siga toda la línea Lo otro Lo hay que caminar Yo me dediqué A caminar Hace mucho tiempo Y eso Ahorita que les dije Que se me fue La paloma Fue eso Me acordaste Y yo Para llegar A dar clase Es una de las cosas Que hago Tengo como 200 rutas Es tan sencillo Como pasarse A la cera Eso cambia todo O sea Lo viena Cambia todo Yo lo he hecho Así Consiente Cuando empecé Así Como una cuadra Aquí uno O sea De mi casa uno sale Y cruza el puente Y uno siempre cruza Por el lado De la unidad Y hay días Como que El voy a cruzar El puente Por el otro lado Y toda la visión Cambia Es todo Un mundo En una detalle Si uno podría Hacer una analogía En eso Y la invitación Al inesperado Y es Para se cruce La cera Pues camine Por la cera Del frente Y ya Entonces Todo Pues No caminue Siempre por la misma cera Y eso cambia Pero absolutamente O sea Es que se van a sorprender Los que caminan O incluso Los que andan En bicicleta Pues dirían Carro si es muy complicado Obviamente Como todo Pero los que andan En bicicleta O andan caminando Solo Anden O caminen Por la cera Del frente Es impresionante La diferencia Y uno Incluso ve Es que ve Esta tienda de mascotas Estaba acá Bueno Yo no la había visto No la había visto Era porque todos los días Pasó al lado Es así Y al otro Se me olvidó Pero súper bien Pero gracias Y tal vez Como que era una charla Súper fácil Porque como Se llamaba No esperaba Nadie Podía esperar Nadie Si era mal Nadie Esperaba Nadie Súper bien Pero salió bien Salí inesperada Pero bueno Muchas gracias Y bueno Nos vemos el jueves En la fiesta Si o que Si alguien no les llegó Los tardes Que los pongamos por aquí Y no pongamos Y quitan Otras cervecitas Feliz noche Aplausos 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 Aplausos